La arcilla Desde hace miles de años, la arcilla ha sido uno de los elementos naturales de la Tierra que el ser humano ha venido transformando para su beneficio. Al principio, antes del descubrimiento del fuego, se utilizó en muchas construcciones, soldaduras de las eras antiguas. Luego empezó a conocerse en realidad todos los valores de este producto que hoy en día forma parte primordial en la construcción del nuevo mundo. Tejar Santa Teresa es una empresa fundada en San José de Cúcuta en 1969 ubicada en el kilómetro 7, vía Alzulia, norte de Santander, Colombia y se ha dedicado desde entonces a la extracción diseño y transformación de cerámica roja bajo la tecnología del GRES destinando sus productos a la construcción en el ámbito local, nacional e internacional. En la actualidad, se encuentran muy posicionados en los mercados de la integración andina, Centroamérica, el Caribe y sur de los Estados Unidos. El Tejar ofrece actualmente más de 40 productos diferentes, los cuales satisfacen las necesidades en pisos, en chapes, bloques, ladrillos y línea decorativa, pero en constante renovación y ampliación, acorde con el cambiante mundo del diseño y la decoración. El proceso de fabricación de nuestros productos involucra varias etapas que van desde la caracterización de las materias primas hasta la clasificación, empaque, embalaje y despacho del producto. Todo esto realizado de manera organizada, profesional y técnica por una planta de personal de más de 500 empleados directos e indirectos, lo que contribuye notablemente al desarrollo y progreso, tanto individual como general de la población de esta región colombiana. La elaboración de los productos Santa Teresa inicia con la selección y caracterización de las arcillas y arenas cuyas características químicas, físicas y mineralógicas identifican el grado de plasticidad, color y uso de las mismas. Estas se someten a varias pruebas de laboratorio para comprobar contracción, porosidad, absorción y color con respecto al fuego y a la interperie. Luego de ser sedimentadas de manera homogénea en las lagunas para tal fin y son separadas mediante un tamiz que a su vez las transporta hasta cada una de las secciones donde se producen los diferentes productos con tecnología acorde a cada uno de ellos, en una infraestructura propia. El mezclado o amasado se lleva a cabo en una máquina mezcladora o batidora donde se humedifica por segunda vez entre el 12 y el 15% para recibir una homogeneidad en cuanto a humedad. La etapa de extrusión se adopta para materiales húmedos de plasticidad suficiente para permitir su paso a través de un diafragma perforado, tomando en cuenta que el material presenta las mínimas variaciones posibles tanto en lo que respecta a su composición como a su preparación. En esta etapa se toman en cuenta algunas características del producto extruido como medidas de corte, boquilla, espesor, humedad y peso, las cuales aseguran un producto con las exigencias establecidas por la empresa y por las normas técnicas colombianas y CONTEC. Nombramiento obtenido en 1999 gracias a la calidad y perfección en sus productos, presentación y distribución, entre otros atributos. Con el certificado de calidad para abrir las puertas de los nuevos mercados internacionales, Tejar Santa Teresa tiene definidos los pasos que le marcan un camino seguro en este nuevo milenio. Una vez que el producto se encuentra terminado y es descargado de los hornos, se organiza en el patio según la línea y de allí se procede a despachar, ya sea a granel o en estriba. Del manejo que se le dé al material en la obra depende su apariencia final. Los productos de grés requieren un particular esmero en cuanto a su almacenamiento, instalación y pega. Para abrir el tablón se recomienda tener en cuenta lo siguiente. El tablón se coloca sobre cartón o caucho para evitar posibles desportillamientos. Con el palustre de lado, se golpea fuertemente en cada una de las venas del producto, por los dos lados si es necesario. Una vez abierto, se debe colocar cara con cara para evitar que se raye la superficie de la tableta. Al abrir la escalera, se recomienda Colocar la escalera inclinada con su lado curvo sobre cartón o caucho. De esta forma se evitan posibles desportillamientos. Golpear fuertemente con mazo de madera la escalera por el lado opuesto a la curva de la misma. En cuanto a los pisos Santa Teresa, coloque los hilos de referencia para cuidar la alineación. Prepare un mortero en proporción 1, 3, cemento-arena como elemento de pega del material. Alinee las tabletas con los hilos del nivel. Golpee la tableta suavemente con un mazo de madera para firmarlas y ponerlas a nivel. Continúe la instalación verificando el alineamiento. En cuanto a la instalación de enchapes en muros, trace niveles de referencia. Le indican la altura a la cual se va a colocar el enchape. Aplique la pega o cemento utilizando una llana metálica dentada, esparza solamente para colocar la primera hilada. La colocación del material se inicia de arriba hacia abajo. También puede iniciarse en la parte inferior, para terminar arriba. Golpee el enchape suavemente con taco de madera hasta lograr que el material penetre y se adhiera. Para instalar la escalera, se debe contar con una estructura de mínimo 20 centímetros de paso. La escalera se debe instalar cuidando de que la parte curva de la misma sobresalga del escalón. La alineación de la escalera se debe hacer por la parte recta de la huella o paso. Si el paso o huella del escalón es mayor de 20 centímetros, se puede usar el complemento o palillos si es necesario para cubrir el espacio. La contrahuella se instala conservando la brecha o junta de dilatación que trae la escalera. Para brechar, se recomienda seguir los mismos pasos de la instalación del piso. Realice un corte a 45 grados, tomando como punto de inicio el lado recto de la escalera. Se recomienda hacer los cortes con cortadora de disco, punta de diamante y con la escalera ya abierta. Para la instalación del guardaescoba, use hilos de referencia. Como material, pega, cemento o pego. Coloque el guardaescoba en el lugar seleccionado afirmándolo y golpeándolo con mazo de madera hasta llegar al nivel. Para la instalación de los rosetones, se requiere tener en cuenta los siguientes puntos. Se debe hacer un antepiso 2 centímetros por debajo del nivel del piso. El rosetón se comienza a instalar ubicando los cuatro esquineros y luego se ubican las cenefas. Alineando con hilos o cuerdas las piezas que conforman la misma. Se ubica el rosetón centrándolo. Se colocan las ocho curvas. Instaladas las piezas que conforman el rosetón, se golpean suavemente estas con una reglilla de madera hasta alinearlas con el nivel del piso. Se brecha el rosetón con una mezcla 1-2, cemento, arena o pego. Pasados 10 minutos después de brechar, se limpia con esponja y agua. En cuanto al recorte de baldosas, es común que al instalar los enchapes se presente la necesidad de recortar tabletas. Disponga siempre de una cortadora apropiada, de rodaja o buril para gref diámetro 18. Y de una cortadora de disco punta de diamante para realizar cortes del material macizo. Ya depende del gusto en la decoración y ambientación para darle un toque especial a cada lugar con los productos de Tejar Santa Teresa. Tejar, Santa Teresa, de Colombia para el mundo. Este es nuestro compromiso. Tejar, Santa Teresa, de Colombia para el mundo.